Sin cadenas, en una oscuridad profunda salza el puño del dolor y en el aire se eleva un grito ensordecedor. Un acto tan desagradable en una cara intocable desemboca la furia de un varón, injusto y con falsa lección. En una oscuridad profunda una mujer llora en soledad debido a una fiel crueldad. Sus ojos, como valles ansiosos de libertad, dejan correr su debilidad. Su pelo, desmoronado, un tanto alborotado, grita libertad. Al fondo de una habitación hay una puerta encadenada, cómplice de una situación. Ella, mujer, rompe las cadenas y por un segundo recuerda sus condenas. Aquellas que la hacían sufrir. Aquellas que no la dejaban vivir. Gracias.